El día del Colegio de Cali, queridos alumnos ingresantes, para completar el sagrado sacramento del bautismo, os invito a recibir la hostia que los consagrará como miembros de la sagrada institución del Colegio Secundario 1.8. Y nos dijo, Señor, comer y beber, que este es el cuerpo que hoy ayudará a probar todas las materias en diez, y así a mil años podéis ir felices de vacaciones, sin pensar en volver a un hiciente en mar, por llevarlo breve. ¡Qué le dan! ¡No! 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 ¡No!